hola princesas bienvenidas un día más al canal en este nuevo vídeo os traigo muchísimas combinaciones de ropa looks y outfits que estoy segura os van a encantar son combinaciones de ropa muy sencillas modernas al mismo tiempo que finas y muy muy elegantes muchas de estas prendas de ropa que vas a ver en el vídeo son de última tendencia como por ejemplo este pantalón con rayas laterales que tanto hemos visto el 2023 pero también hay piezas de ropa que quizá tengas en tu armario si no exactamente iguales es posible que muy muy parecidas como por ejemplo un pantalón negro un fondo de armario una chaqueta en tono beige fijaros en el look este otro por ejemplo esta chaqueta de inspiración chanel nos ven bien chanel pero tiene un aire precioso un vestido camisero fijaros en el detalle del suéter o jersey por los hombros una moda que se llevó hace muchísimos años y que vuelve a estar muy en tendencia en toda clase de looks unos jeans y una blusa de color blanco un look muy muy básico pero muy elegante el look en negro con la gabardina ideal para el invierno un look casual y al mismo tiempo elegante un vestido de color blanco quizá tengas alguno en tu armario aunque no sea exactamente igual aquí lo vemos combinado con un blazer de color azul que está tan en tendencia de moda el azul rey o azul eléctrico como también se le llama otro look también muy básico unos jeans con una blusa blanca o este otro con una chaqueta de rayas podríamos sustituir la chaqueta por una camiseta o un jersey marinero también de rayas quedaría perfecto fijaros en este look en el detalle de una bufanda muy muy grande que se van a llevar muchísimo este 2023 2024 este otoño invierno recordar que este tipo de prendas bufandas capas van a dar un aire muy elegante y según el color que combinéis va a cambiar por completo la ropa básica de tonos neutros de nuestro armario una falda de tubo en tono marfil el color marfil a mí personalmente me encanta para el invierno en invierno ya sabéis que se está llevando ya hace unas cuantas temporadas el color blanco que es muy muy elegante pero yo os diré que para el invierno casi me decanto más por el tono marfil que por el blanco aquí vemos un pantalón en marfil también con un jersey en color café el color café es uno de los tonos que pantone nos ha propuesto de moda para este otro invierno del 2023 aunque es un color que se lleva siempre un tono neutro de fondo de armario que seguro todas vamos a tener alguna pieza de este color el color gris combinado con marrón que ya lo empezamos a ver muchísimo el otoño invierno del 22-23 y sigue en tendencia este 2023-2024 otro look precioso en tonos marfiles muy muy elegante como podéis ver son looks y outfits muy sencillos pero al mismo tiempo muy finos y muy elegantes como siempre os digo princesa lo más sencillo es lo más elegante sencillez es igual a elegancia otro look también muy básico muy sencillo el pantalón cierto que es de última tendencia campanado y tobillero pero podéis recrear el look con el pantalón negro que tengáis en vuestro armario bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros cuidaros muchísimo princesas pues ya lo más bien 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 pues ya lo más bien